3-1, 3-1, tenemos el auto, tenemos el auto Verifique patente, verifique patente Es él, es él, es él, lo tenemos, lo tenemos Él es el prófugo ¡Eh! ¡Deténgase! ¡Eh! 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 Se ha dado la fuga, se ha dado la fuga Código 3, código 3 ¡Uuuu! 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 ¡Detenga el vehículo! ¡Uuuu! ¡Mierda! ¿Dónde está ido? ¿Dónde está ido? No tenemos, no tenemos lo que ir Está metido para el estacionamiento No tenemos código rojo, código rojo Toda la fuga, toda la fuga ¡Mierda, no!